amigos estamos en ife 37 la avenida 50 ustedes miren es muy guapa ustedes son los que siempre van a tomar la última decisión y empecemos así el diseño es a mí brutal a mí me encanta es una neo scrambler muy guapa muy bonita mira el crack que dice no a mí no me gustan estas motocicletas a mí me gustan al racing como la parte de mí no me gusta esta motocicleta a mí me gusta motocicleta es amigos por el motor